Cuadra 29 de la Avenida Aviación Segundo piso, Academia de una de las personas que más ha hecho por la guitarra en el Perú Próximo a cumplir 50 años de una misión didáctica, pedagógica Me encuentro con el gran señor Pepe Torres Ventosilla Encantado de saludarte Pepe Gracias, yo le digo tocayo porque José como de vos José Luis Guión Avilés Descendiente pues de un tronco que todo el mundo reconoce, una familia Y un gran amigo al cual yo estimo muchísimo 400 conciertos en Europa, 5 años difundiendo la música peruana Un concepto totalmente diferente del músico profesional peruano Son algunos de los logros que Pepe puede exhibir ¿Por qué en el mejor momento de tu carrera, dando recitales en Europa, agresantes al Perú? Por el amor a mis hijos Yo quiero mucho a mis hijos y para mí Es la suerte de haber tenido seis hijos y todos han aprendido guitarras Y todos me han dado, hasta ahora me dan satisfacciones Porque son inteligentes, son gratos y hacen una labor diferente cada uno, pero buena, de lo cual me hace feliz Y también me dediqué mucho a que ellos tengan una buena crianza, una buena educación Pepe Torres introduce una nueva forma de pensar en lo que significa el músico criollo Es decir, lo toma como una profesión ¿Fue difícil llegar a eso, Pepe? Quise estudiar una carrera Y la carrera que más me gustó Dije, bueno, quiero ser empresario, pero de cualquier forma Pero entonces estudié Administración de Empresas Y en la universidad que recién se inauguraba, la Universidad de Lima Me encantó, me encandiló esa carrera Y tuve diploma en el tercer año de rendimiento Frente a mis compañeros que la mayoría eran hijos de ricos Y tú sabes que los ricos tienen hasta profesores en la casa de sus hijos Claro, lógico Porque quieren que ellos hereden las empresas Que hereden y que la manejen bien Pero hice grandes amigos A pesar que yo era de una condición modesta, económica Mis amigos eran hijos de grandes potentados Pero nos mezclamos, hicimos una gran amistad hasta ahora Me reúno y me conecto con mis amigos de la universidad Y pensé que yo iba a vivir de mi profesión Profesión que me gradué en la Universidad de Máster en la Administración de Empresas Licenciado en la Administración Pero trabajé cuatro años En Inca-Cola, justo De la universidad, en el cuarto año Los diez primeros salimos a trabajar las empresas A practicar y trabajar Pero cuando cumplí el cuarto año Y que iba a ser el primer gerente de marketing de Inca-Cola Alberto Terry de Panamericana me dice Oiga Torres me dice ¿Usted quiere trabajar en Panamericana? Me dice Usted ya conoce, está diez años en Panamericana Sabe Y usted va a hacer Tiene una oficina Se va a encargar de este programa De este festival y de este programa Y va a ganar tanto Y lo que me ofreció pues me denumbró Primeramente por lo que me asignaban Un puesto, una oficina de Canal 5 Y el sueldo Entonces voy donde Isaac Lindley Que era mi jefe Digo Don Isaac Me acaban de ofrecer esto en Panamericana Para que trabaje Full Usted elegirá Usted va a ser primer gerente de marketing Me va a empezar con siete mil soles El sueldo Pero usted va a ascender A hacer carrera acá Y ella me ofrecía once mil quinientos Entonces me dijo Vaya nomás Yo no me voy a tomar a nadie Lo espero tres meses Yo sé que tres meses usted viene acá Vamos a hacer la oficina Nunca volví porque me fue De película Me fue también Y me encontraba Preparado para Manejar una empresa Porque había estudiado Y había practicado Pero ¿Qué pasó? Estando ya En el año 77 En pleno Plena labor Me sale una Invitación a Europa Participar en un En un concurso De folclor Y vienen de Europa Justo Un empresario que era Amigo del embajador De Perú en España Que justo fue mi catedrático Entonces le dijo ¿Quieres un grupo bueno? Busca a Pepe Torres Que eres disciplinado Es un buen músico Y vienen de mí Y yo tenía mi programa de radio Ya Radio Unión Tenía Perú Fonclórico Yo estaba Casado con Mila Ceballos Una gran cantante Tenía Raimond Tebenó Ramiro Fernández Un montón de músicos buenos Entonces armé el grupo Lo reafirmé Con lo mejor Y me fui al concurso Y ganamos el primer puesto De concurso Nos ganamos 50 mil marcos Y vinieron los alemanes A grabar En Machu Picchu En el Colca En Iquitos En Huaraz Se llevaron Todo un documento Fílmico Y viajamos a Berlín Un mes después A poner las canciones En lo que habían grabado Y un mes después Sale el video El videoclip Que nadie sabía Lo que era videoclip Claro, no se usaba En esa época Salió en Europa Y fue la locura La locura Todo el mundo Admirado de lo que era Perú Como Dato histórico Artístico La televisión A color Aquí en blanco y negro A color Cuando vimos nosotros Lo que habíamos hecho Parecía que no éramos nosotros Maravilloso pues Y ahí fue Que una empresa alemana Entabla una conversación conmigo Porque había como 10 empresas Que querían contratarme Yo procuré Con la que tenía mayor Realce fuerza Y Hablé con los alemanes Y me contrataron Por 10 años A mi grupo Actuamos He dado 600 conciertos Con mi grupo En 5 años Y 52 conciertos De guitarrista Me fui a Yugoslavia A las 5 repúblicas Y ahí fue donde conocí Al Gran Paco de Lucía Entonces para mí Fue como el año 77 Se me abrió una puerta Al mercado europeo Y me pasó lo que le pasa Al futbolista Que se va a Europa Y entra a las ligas mayores Y empieza a ganar Lo que se gana en un día Aquí lo ganaron en un mes Fui aprendiendo Aprendiendo El día a día De todo Comandando un grupo Porque yo era el director De los 16 Teatros llenos Taquilla grande Yo le pagaba a cada uno Diario lo que entraba Y en mi puerta ponía La taquilla Porque cada artista Mío Cada bailarín Cada músico Ganaba un porcentaje Cuando sabían Que entraron 18 mil dólares Sabían cuánto le tocaba Cuando entraba 10 mil dólares Cuando le tocaba Cuando había 5 mil dólares De taquilla Sabía cuánto le tocaba Pero casi todas Las taquillas Eran buenas Eran buenas Indudablemente Que el regresar A Perú Fue una decisión Muy difícil Porque dejar Esa holgura económica Por amor Por amor Por ese amor De padre Fue una decisión Difícil Pero la supiste También manejar Porque acá Te ha ido muy bien Pepe Si No digo Por eso digo Creo que eres Uno de los músicos Más exitosos Que han habido Si me equivoco O no Bueno Si no te equivocas He tenido Mucha suerte Porque siempre He tenido salud Entonces siempre He estado trabajando Fíjate Estar 8 meses Dando conciertos Y no Que no te haya Una gripe Ni un dolor estomacal Ni nada Es una suerte Cuando estuve En Yugoslavia Viajé El año 78 Tres meses En pepoca invierno A dar 52 conciertos Mi empresaria Me puso Un guardaespaldas Un chofer Que era mi intérprete A la vez Que me cuidaba Hasta cuando iba al baño Cuando subía mi maleta No me dejaba cargar la maleta Me decía Usted es una inversión De la empresa Si a usted le pasa algo Se van contra mí Entonces Me di cuenta Que cuando te contratan Para un país Para que des 52 conciertos No puede fallarle a uno Porque lo tienen programado Entonces Me cuidaron Me cuidé Ahí conocí a Paco Lucía Compartí Un teatro con Paco Lucía En el Dom Sindicata De Bergado Nos hicimos grandes amigos Y eso Me cambió la vida Me cambió la vida De ver un guitarrista Tan perfecto Tan genial Dije No Yo voy a aprender De lo que él Me diga Y le pregunté Y me dijo Ensegaba El niño Ensegaba 10 horas diarias Hasta que me dolía la espalda 10 horas diarias Porque mi familia Era muy pobre Mi papá me dijo Ya sabes Le voy a escribir Ahora tienes que buscártela Y así fue Como él Con la genialidad Que tuvo Fue buen hijo Para su papá Y su mamá Pero era un genio Entonces Conocía a Paco Lucía Me cambió la vida Y ya tuve otra visión De ver las cosas Supe que había En la guitarra Un mundo maravilloso Había que estudiarlo Que trabajarlo Y enseñando Aprendí Y me gustó La enseñanza Me di cuenta Que me gustaba La enseñanza Y planifiqué todo Partituras Escrito Y sigo escribiendo Partituras Arreglos A los cantantes Cuando tenía Mediodía Escribido yo Yo tenía casi Todas las canciones Escritas Sacaba nomás Y le daba A los músicos Le sacaba Le sacaba Fotocopia Le daba a los músicos Le adaptaba Le cambiaba de tono Y tenía grandes músicos Como Manolo Ávalos Sí, claro Tiene un gran Arreglista Y a Manolo Ávalos Que me enseñó Teoría musical Lo llevé de gira Dos años Fíjate Cómo es Claro A tu profesor A lo mejor Solamente Me faltaba Llevarlo a Oscar También Lo he podido llevar También Pero Me faltaba Es que Lo que yo digo La vez pasada Un alumno mío También Carlos Rincón Me llevó A Viña del Mar Claro Ahí tengo fotos Digo Un alumno mío Me lleva A un festival Bien pagado Me regaló Un smoking Y todo lo demás Entonces yo digo A veces La vida nos da Esa oportunidad De tener Un músico Extraordinario Que te ha enseñado Y que trabaje contigo Y Maldorado Era un tipo Vivo humilde A pesar de ser Un gran arreglista Bueno Sabía Yo le decía Hay que tocar esto Tocaba Te puedo poner esto Pone lo más Y así era Maldorado Entonces yo digo Tenía la suerte De estar con grandes figuras Alternar con ellos Y aprender de ellos también Te manejaste Con un look Desde un principio Hace muchos años Me acuerdo Tus sacos brillantes Siempre has sido delgado Te cuidabas mucho Físicamente ¿Tú ya preveías Que las cosas Tenían que ser así? Sí Porque el roce Que tuve en Europa Me hizo ver pues La empresa alemana Que nos contrató Era una empresa De primera Entonces Nos hizo ensayar Casi una semana Cómo vestirse Cómo caminar Cómo llegar Cómo el escenario Entonces aprendí Uno aprende pues El artista Debe verse bien Debe estar bien vestido Debe ser un tipo Que irrar y algo Entonces yo dije No En mi carrera A pesar que no soy Un gran cantante Pero soy un músico Soy director musical Debo manejarme bien Mis cuerdas nuevas El mejor amplificador El mejor estuche Prepararme Entonces eso Lo aprendí allá ¿Cuántas guitarras Tiene Pepe Torres? ¿Y cuál de ellas Es día? Porque claro Es no Si en cada viaje Compraba una guitarra O dos guitarras Entonces llegué a tener Tose guitarras de concierto Pero he regalado A mis hijos Me quedan siete Inclusive cuando Le robaron su guitarra A Oscar Como yo lo quería mucho Y lo respetaba Y lo admiraba Un día le dije Oscar Ande a Macademy Y escoge la guitarra Que quieres que te preste Porque tenía un concierto Con esa maguiña Y vino a casa Se sentó Porque siempre venía A tomar café Venía con mi papá Y me decía Oye invítame un café Y yo lo invitaba Así era Oscar conmigo Le digo Oscar Le saqué pues Como seis, siete guitarras Y digo Escoge la que tú quieras Y te la preste Y justo cogió La que yo tenía Que me gustaba Esta me dice Ah ya Y trajo sus cuerdas Le puso sus cuerdas nuevas La probó Y se la llevó Y después Me invitó al teatro Después tres días Cuatro días Me dice Ya pues venía a recoger La recogí La guitarra Y después Fui en De Falcón Y le dije Oye Abraham ¿Quieres hacer Una publicidad grande A tu tienda de guitarras? Claro ¿Y cuánto me cuesta? Te va a costar Tres mil dólares ¿Cómo tres mil dólares? Sí Le vas a regalar Una guitarra Al mejor guitarrista Del Perú De todos los tiempos Y te ganas un poroto Sí pero ¿Y quién lo ve? Yo te traigo Los periodistas Le llevé a los periodistas Y salió en primera página Todo Llevaron ceviche Y estaba celada Estaban los guitarristas La prensa Y salió en una foto Abraham Falcón Diciéndole ¿Qué guitarra quiere? Le decía Oscar Oscar escogió Esta Escogió Tengo una guitarra Fina Y ese gusto Me lo dio Cuando le robó La guitarra Oscar Porque yo Tenía obligación De resarcir un poquito Tanta bondad Que él tuvo conmigo Y esa vez Oscar A partir de esos detalles Nuestra amistad Se fortaleció mucho El cariño Y la identificación Se hizo más fuerte Como ahora odge El cariño Y la間 Gracias por ver el video. ¿Qué más viene, Pepe, contigo? Justo hablar de la pandemia. Hay gente que dice que las dificultades te hacen reinventarte. Y que la bonanza a veces te hace flojo. Yo siempre, siempre estuve pensando de cómo hacer. Nunca pensé en dar clases virtuales. Jamás me gustó. Pero aprendí que no puedo tener contacto físico con la gente. Han venido a partir de junio volviendo otros alumnos en virtual. Y fíjate, hasta en Chile, un alumno de Chile. Tengo alumnos de Cajamarca, uno de Trujillo, uno de Chiclayo, uno de Piura. Entonces aprendí que la dificultad te da la oportunidad de reinventarte y aprender algo, otra metodología, algo. Porque para eso Dios nos dio inteligencia. El trabajo para ti es un placer. Yo sé algunas cosas que no son oficiales. A veces tienes 11 horas de clase en el día. Sí. O sea, con la misma pasión, con el mismo cariño, con la misma ilusión. Porque yo siempre te veo ilusionado. Yo creo que es uno de los secretos, ¿no? Nunca pierdes la ilusión. Pero, ¿encuentras en el trabajo esa alegría o esa razón de ser? Sí. Me encuentro que soy motivo de progreso para algunos, de alegría, de encontrarse con lo que le gusta. Y trato de explicarles. Y como ya tengo una metodología, hasta le pongo tiza de colores, le enseño la música, la lectura doble. Y que el alumno perciba y le guste y progrese, para mí es una satisfacción tremenda. Digo, esta misión de enseñanza que nunca pensé que fuera mi trabajo, lo hago con pasión y con gusto. ¿Eres feliz, Pepe? Sí. Porque la felicidad no depende de tener a alguien que me haga feliz. Yo tengo que ser feliz por mí mismo. Si soy un hombre que tengo salud, que tengo bienestar económico, que tengo buenos hijos, una buena familia, yo tengo que ser feliz por eso, pero no esperar que me hagan feliz. Esa fue mi análisis psicológico desde antes. Yo no tengo que esperar que me hagan feliz. Yo tengo que ser feliz a la persona que está en mi entorno. O sea, la felicidad es una decisión. Una decisión que yo tomo y que lo siento. Yo hago gimnasio todos los días, una hora. Hago flexiones con pesas, con mancuerna y caminata a media hora, todos los días. Y me siento bien, como balanceadamente, me cuido. Y le agradezco a Dios todos los días cuando me levanto y digo, gracias Señor, me has dado este día lindo y lo voy a disfrutar. Pepe Torres es feliz. Hay veces uno tiene miedo de la felicidad, pero Pepe Torres es feliz, es completamente feliz. Tiene una vida en la que ha dado mucho, tiene muchos logros, tiene mucha cosecha. Tiene hijos maravillosos, definitivamente. Tiene hijos, además, que están en esta academia. O sea, todo el mundo que viene a ver a Pepe, parece que fuera a venir a ver a su papá, a su tío, a su padrino. Crea una conexión importante con sus alumnos. Esta es una de las entrevistas que más gusto me ha dado hacer y más satisfacción seguramente me hará por verla ver. No la veo generalmente. Con la cámara, por supuesto, de Kevin Zacarías y Juan Zacarías, conversando con un grande, Pepe Torres. Muchas gracias, mi querido Tocayo, José Luis Guillón Avilés, por esta entrevista a tu amigo, que siempre está presente en todo lo que tú quieras. Y yo sé que tú también estás conmigo en todo lo que yo necesite. Gracias por tu amistad.